¿Qué pasa cracks? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más Hoy vamos a probar un juego que se llama Storm Chasers Y vosotros diréis, ¿de qué va esto? Y yo os diré, no os preocupéis Ahora os lo explico, básicamente somos una especie de cazatormentas, ¿vale? El cual tenemos que ir a buscar tornados y megatormentas para documentarlos de alguna manera La verdad tampoco sé muy bien cómo va esto, pero tiene muy buena pinta Antes de empezar, me gustaría agradecer muchísimo a Little Cloud Games Que me ha proporcionado esta key para poder probarlo y traerlo al canal La verdad, muchísimas gracias, vamos a ver qué tal está Yo creo que lo vamos a gozar muchísimo Vamos a empezar Misiones, misión 1 Vale, está una tormenta aquí que ha sido detectada, que va creciendo en un área Recuerda que tu coche está en el taller, así que ten cuidado O sea, no tenemos coche Voy a hacer, o sea, tiempo, lluvia, eh... ligera Cuidado, amigos, cuidado Tenemos aquí la foto de lo que vendría siendo un tornado Vamos a ver qué cojones nos encontramos aquí Vale, vale, estamos aquí Los objetivos son, haz más de 200 puntos Y gana al menos 20 puntos con una foto ¿Vale? Mi pregunta es, ¿cómo funciona esto? Porque tengo varias dudas O sea, me han soltado aquí en mitad de la nada Ah, vale, vale, esto es la cámara de fotos Con el botón derecho O sea, parece que se está formando lo que vendría siendo el ojo de la tormenta, ¿no? Sí, eso parece Vale, me han dado 12 puntos ¿Puedo hacer otra foto? Con un poquito más de zoom aquí De lo que vendría siendo el ojete Interesting, se está haciendo una nube ahí que se te va la cabeza Uf, se va a formar aquí la que no está escrita Cuando podamos Aparentemente podemos usar el coche Para ir por el mapa A cazar lo que vendría siendo tormentazas, ¿eh? Se está formando aquí lo que sería la tormenta perfecta Lo que no sé si puedo coger ningún coche O ningún tractor de aquí Esto parece estar cerrado Y tampoco hay ninguna vaca ni nada dentro Supongo que este tractor no lo voy a poder robar Igual, la primera misión es simplemente Esperar aquí A que... Ah, mira, tengo una linterna también A que esto pues Se... Se forme, digo yo Porque si no Tengo 100% de vida O sea, que también nos puede hacer Uy, 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 uy Uy, 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 uy Columnvis Que me dan puntuación por las fotos, chaval Ojo, cuidado, ¿eh? Vale, cámara, focus ¿Cuántas fotos puedo? 16 fotos puedo hacer ¿Le puedo hacer una foto a esto? Uy, uy, uy Me están dando puntos, ¿eh? Debería ganar 20 puntos por una... ¡Hostias! 19 puntos con esta Cuidado, ¿eh? Proximity bonus Ah, que también me dan bonus de proximidad ¡Hostias! 20 puntos, ya está Ya tenemos una foto hecha, ¿eh? Me faltan todavía 100 puntos Y tengo bastantes fotos por hacer, ¿eh? A ver esto Fotarda aquí de 13 puntos Fotarda aquí de 21 puntos Me voy a acercar un poquito más Vale, de momento es un tornado categoría 1 ¡Hostia! Que la que se está formando aquí, chaval Si me acerco un poco más Supongo que me darán más bonus de proximidad, ¿no? O igual salgo volando Debería ir con cuidado también, ¿eh? Vale, me han dado 20 puntos ¿Le puedo hacer una foto yo a esto? Vale, 168 puntos La... Vale Vale, me han dicho que la foto sería mejor si se viera el tornado entero ¡Hostias! ¡Hostias, Pedrín! ¡Hostias, Pedrín! Visibility debris No sé lo que es visibility debris Pero... Aquí se está formando ya la escandalera, ¿eh? ¡Hostias! 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 ¡Madre mía, chaval! ¿Me puedo agachar? Sí ¡Qué fotarda acabo de sacar! ¡Ya tenemos más de 200 puntos, chicos! Aparentemente la misión ya estaría completa O tengo que esperar a que pase el tiempo ¡Buah! ¡Vaya fotos, eh! Me debería separar un poco, la verdad Porque no me... No me inspira mucha confianza Estar alrededor de un bicho así ¡Qué guapo este juego, tío! La verdad, ¿eh? ¡Madre mía, tú! Vale, quiero ver tornados más gordos Quiero flipar Hostia, que se está acercando, ¿eh? Va a salir volando la granja, tío ¿Será capaz de destruir... Edificaciones? Sacar volando tractores Y cosas así Sería guapísimo Tan solo nos queda un minuto, ¿eh? Cuidado que se está acercando peligrosamente A lo que vendría siendo la granja Y... ¡25 puntos, eh! Hostia, cada vez estamos ganando más puntos Tenemos un minuto tan solo Aunque yo creo que ya he hecho... Hostia, qué foto más buena esta, ¿no? Hostia, qué fotarda, ¿eh? A ver esta ¡21 puntos! Vale, me quedan... Me queda una foto ¡Hostias! ¡Hostia, que me viene por mí! ¡Que viene por mí! ¡Mierda, que se va a llevar el tractor! Vale, es un tornado bastante pequeño ¿Se va a comer la... ¿Se va a comer la granja? No, no se la come, ¿eh? ¡El tractor sí que se mueve! ¡El tractor lo mueve! ¡El tractor lo mueve! ¿Qué me estás contando? Si fuera uno de... ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Oh, lo, 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 lo! El tractor volador, chaval Suerte que era uno de categoría 1, ¿eh? ¡Hemos ganado! ¡Trescientos sesenta y cuatro puntos! Vale, hay gente que ha hecho dos mil ochocientos Sin problema ¡Misión dos! Hoy hemos detectado una tormenta en una zona boscosa Será difícil para sacar una buena foto con tantos árboles Más de trescientos puntos ¡Y tenemos coche! ¡Ahora sí, eh! ¡Cuidado! ¿Vale? Tenemos aquí lo que vendría siendo la camioneta Bueno, la furgonetita Vemos que ahí se está empezando ya a formar la cosa ¿Cómo me puedo subir? Vale, drive backar ¡Ah, vale! Que tenemos un tornado para saber por dónde se mueve también la tormenta ¡Hostia, qué guapo! Inventario no tenemos Vale, no tenemos en el modo... En el modo misiones no hay inventario Pero en el modo... Lo que vendría siendo... Vale, enchufo... Arranco el coche Lo que vendría siendo el modo libre Sí Tornado warning Cuidado Alerta de tornado al norte de mi posición, eh Vale Al norte de mi posición supongo que es por ahí, ¿no? Vale, deberíamos ir un poco para la izquierda ¿Me puedo meter en plan campo a través? Digo yo que sí, ¿no? Digo yo que sí Me puedo meter por aquí ¡Hostias! Nos vamos a meter en todo el ojal de la tormenta, eh Y debería ir con cuidado porque... ¡Hostia! Hay un objetivo de la misión que es... Eh... Anda Cerca de la tormenta A menos de 100 metros del tornado, chaval Vale, a ver Voy a frenar porque... No sé por qué me sale ahí Me sale como un cuadrado rojo ¿Eso será la predicción de dónde va a ir el tornado? ¿Este cuadrado? ¿O qué tendrá... ¿Qué tendrá eso que ver? No tengo ni idea, la verdad Pero estamos ya cerca, eh Creo que la vamos a liar Si me meto en todo el tornado Igual salimos volando Y igual no me interesa mucho, eh Pero... Eh... Estamos ya por aquí Me gustaría Ah, mire, que puedo cambiar la radio No, pero mejor no me la juego No vaya a ser que tengo copy Creo que el ojo del tornado está por aquí Vale, empieza a llover Moviendo los parabrisas Lamentablemente, tal y como decía Eh... Voy a frenar por aquí Con tanto árbol No sé si va a ser posible Ver algo, eh Uf, se va a liar un aquí Se va a liar un aquí Que no veas Voy a sacar la primera foto Vale No me han dado ni un punto De putis Vale Eh... ¿Dónde está... ¿Dónde está el ojo, tío? Uy, 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 uy Ya lo veo Ya lo veo, ya Ya lo veo, ya No lo veía, chaval Madre mía, eh Lo tenía casi al lado y no lo veía Vale, vamos a pillar el coche, eh Vamos a acercar un pelín más Pero siempre con muchísima precaución ¿Veis el radar de la tormenta? La que se está empezando ya a liar aquí Lo malo Turn off engine Turn off siren lights Lock un door Un lock doors ¿Cómo que lock un lock doors? ¿Eso por qué? Vale Voy a poner el coche en plan un poco girado El tornado está ahí, eh Me voy a acercar andando Hostias, chaval Hostias la que se está liando Podría sacar una mejor foto Autofocus Hostias Que además I should adjust the focus on the tornado ¿Y cómo ajusto el focus del tornado, tío? Ah, vale, vale Se ajusta con esto, eh Focus ¿Cómo lo ajusto, tío? A ver ¿Cuántos metros estará esto? Yo creo que no está tantos metros, ¿no? Vale, 17 metros Voy a sacarle Vamos a poner 150 metros Vale I could obtain a Sharper Hostias, los árboles Estoy cerquita, eh Me voy a acercar un poco más Venga Debería saltarme Debería... 100 metros Hostias Estoy a menos de 100 metros Estoy un poco más de 100 metros Fotaca, eh Vaya fotaca, eh Tío, que estoy a 100 metros Vale, ya me han dado... Ya me han dado el... Voy a poner 80 metros Buah, buah, buah Qué fotos estoy sacando, eh Oh, fuck Oh, oh, oh Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Dónde está mi...? Uy, el coche Uy, el coche Que me lo va a comer el coche, eh Me va a comer el coche Tengo que ir a sacar el coche de ahí Hostias Está pelando el árbol Está pelando el árbol, eh Que sí, que sí Que tengo que ajustar el focus del tornado Vale Yo creo que 70 metros Puede estar bien esta foto, eh 20, 20 Vale, pues venga, lo ajusto Estamos a menos metros Joder Con el focus justing photos, eh Ahora 23 Está como a 100 metros 250 puntos 270 280 300 puntos, vale Hostias Hostias, Pedrín Que se va a comer el árbol Vamos a sacar menos metros Vaya fotaca, eh The twister looks blurry With this focal distance Madre mía, chaval Pues no hay que hacer movidas aquí 20 puntos Vale, ya está Hemos terminado Hemos hecho los dos objetivos, eh Objetivos cumplidos Vamos con la última Una gran tormenta Se está formando Encima de una ciudad Pequeña Se esperan altas precipitaciones Y vientos muy fuertes Más de 500 puntos, eh Hostias, chaval Más de 500 puntardos, eh Madre mía La foto Como encuentre algún día algo así Se me caen los huevos al suelo Vale, aquí en mitad de la nada estamos Tenemos aquí detrás Lo que vendría siendo el sensor Vale Está cayendo una bastante grande A ver Hostias, chaval Hostias, chaval Cuidado con la gente del pueblo No vaya a ser que les pase nada Tornado warning in the east of your position Vale, estamos llegando Al poblado Bueno, al pueblo Más un poblado que un pueblo No, mejor Más un pueblo que un poblado Un poblado es algo Un poco más Un poquito más Esto, a ver Tiene cara y ojos, ¿no? Un poblado es algo Un poco más de la mano de Dios Podríamos decir Aquí hay una gasolinera Supongo que con el nivel de dificultad Irá subiendo En plan de que tengo que repostar De momento Voy bien Vale, estamos Acercándonos Voy a entrar En campo a través Uy Porque me gustaría ver Hostias, que está aquí Es eso, ¿no? ¿O qué es? No, no, no Eso no es No estoy viendo El ojo del huracán, ¿eh? Pero aquí está empezando Vale, ya lo veo Aquí está empezando a llover Más duro, ¿eh? Ahí tenemos el ojo del huracán, ¿eh? Madre mía La que se está liando, chaval Voy a dar la vuelta Porque igual esto Avanza para el pueblo Este es gordo, ¿eh? Este es algo más gordo Que me están partiendo los crist... Que se me ha partido un poco un cristal Voy a salir ¿Dónde está? Ahí Buah, qué fotaca, ¿eh? Bueno, no se ve nada, la verdad Hostia, es que me estoy haciendo daño ¿Por qué me hago daño? ¿Pero qué me ha hecho daño, tío? El viento Se me va a romper el coche Me ha quitado cuatro de vida, ¿eh? Cuatro de vida me ha quitado, chaval Hostia, debería salir de aquí Se me están partiendo los cristales Vale, vale Me voy a ir Me voy a ir Porque no quiero tampoco morir Fua, chaval Place a proof in the pad of a twister Ni idea de qué significa eso, ¿eh? Ni idea de qué significa esto Pero me está partiendo el coche, amigos Está aquí, ¿eh? Hostias, hostias, hostias Este es duro, ¿eh? Voy a sacar una foto aquí Rápido Rápido Vaya fotón, chaval Vaya fotones, ¿eh? No creo que llegué a 500 puntos Ni de coña The car is stuck in the mood Fuck ¿Y ahora qué? Que se me ha quedado el coche aquí pillado ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Previous track Nice track Turn on the siren lights Mierda Emergency alert system Pero ¿y ahora cómo salgo de aquí? Mierda, mierda, mierda Que se me ha quedado el coche aquí pillado Me está pitando todo Hostias ¿Y ahora cómo arranco, tío? ¿Pero qué hago? ¿Cómo lo saco de aquí? Previous track ¿Cómo saco el coche de aquí, tío? Exit car Change seat Ah, que me puedo cambiar de asiento No puedo sacarlo de ninguna manera Empujando Push car Ah, vale, vale, vale Que tengo que bajar y empujarlo Dios ¿Cuántas mecánicas tiene este juego, chaval? Madre mía, ¿eh? Vale, debería ser suficiente Ya lo he sacado Vámonos Vale, vale, vale Ya sé por qué se me están rompiendo los cristales Porque está granizando Bolas de golf, chaval Se está moviendo el tornado para allí, ¿eh? Debería ir y sacarle más fotos Porque me quedan tan solo dos minutos ¡Hostias! 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 ¡Sesenta y seis puntos, tío! ¡Se está cargando todo el pueblo! ¡What the fuck! ¡Hostias, chaval! Hay que acercarse más, ¿eh? ¡Olo, ololo, 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 ololo! ¡Olo, ololo! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué es lo que me estás contando, tío? Me lo cuentas y no te creo, tío Me lo cuentas y no te creo, chaval Ya tengo 500 puntos, ¿eh? Vale, la otra misión es que tengo que colocar una sonda En el camino del tornado La pregunta es ¿Cómo cojones coloco yo una sonda? ¿Es lo que llevo detrás? Dios, chaval Madre de mí Madre del amor hermoso Supongo que será eso, ¿no? Debería ir para la zona del tornado Madre mía, chaval Estoy flipándolo En motherfucking colores, ¿eh? Vale ¿Algún sitio para tirar para la izquierda? De hecho, creo Podemos confirmar que se me acaba de romper el cristal del coche Podemos confirmarlo, ¿verdad? Ostias ¡Olo, ololo! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué bien hecho está, eh! Vale Voy a intentar Uf Me está quitando mucha vida, ¿eh? Vaya foto ¿Puedo coger esto y ponerlo? ¿Puedo coger esto y ponerlo? ¿Cómo pongo ¿Cómo pongo la sonda, tío? Cartrunk Me va a comer Put in Place on the ground Ostias Que viene Ostias, que me va a matar Me va a matar Lo tengo al lado, lo tengo al lado, lo tengo al lado Tengo que salir de aquí Tengo que irme de aquí Creo que lo he puesto mal, ¿eh? Lo he puesto mal Ostia, lo tengo al lado Ostia, que lo tengo al lado Vale, vale, vale Está sacando pruebas Ostia, el coche está muy jodido, ¿eh? Tengo el coche muy mal, tío No me han dado lo de No me han dado lo de Lo, lo, lo del sensor Pero lo puse ahí Y me dio más puntos, ¿eh? Vale, vale, vale Me puede dar puntos por sensor Qué guapo, tío Tengo que volver a hacerla Porque no he hecho el objetivo No pasa nada Lo haremos en el próximo vídeo Chicos, si os ha molado muchísimo este vídeo Si os ha molado muchísimo este juego La verdad que a mí me ha flipado No me esperaba que hubiera tantas mecánicas Y tantas cosas por hacer Simplemente dejad un super mega like Suscribíos al canal Y ponedme en los comentarios Si queréis ver más vídeos sobre este juego Un besito Y hasta la próxima ¡Adiós!